Entonces, somos la selección de exalumnas del colegio y nos empezamos a meter a ligas el 2000... ¡Oh! ¡Siempre la misma hueá! Siempre me llegan pelotos. No, por parte... Bueno, empezamos a jugar como el 2014 y ahí empezó a formarse el grupo. Yo soy la más... con más experiencia. De las chiquillas tengo 25 y de las más chicas creo que hay una que tiene 17. ¡Suscríbete al canal!